Esta es la historia de Mimun, hijo de Dryush. Es su historia y es la historia del último de los grandes patriarcas que forman la larga cadena de antepasados de los Dryush. Cada uno de ellos vivió, actuó e influyó en la vida de todos los que los rodearon con la firmeza de las grandes figuras bíblicas. Así empieza el nuevo libro de Nayat el Hashim, el último patriarca editado por Planeta. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de charlar un ratillo con Nayat sobre esta aventura literaria y vital. Nayat, bienvenida a Periodista Digital. Gracias. Bueno, lo primero que hemos leído aquí una pequeña parte de la introducción, pero ¿podría centrarnos brevemente en la historia? Porque es una historia de una saga familiar, ¿no? Sí, es la historia de una familia que son originarios de una zona inconcreta del norte de Marruecos, con un personaje principal, digamos, peculiar, que está marcado por algunos hechos vitales y que en un momento determinado emigra y al cabo de unos años también se lleva a su propia familia, ¿no? Y cómo se relacionan estas personas y cuáles son las confrontaciones que tienen, ¿no? Porque emigran a España, si no me equivoco. Sí, emigran a un lugar también indefinido de una comarca catalana. Pero, vamos, que se encuentran con ese enfrentamiento entre dos formas de ver el mundo, ¿no? También. Sí, es un enfrentamiento generacional, sobre todo entre el padre y la hija. Y la hija que vive aquí, que ya vive aquí en España, claro. Sí, sí, amplificado un poco por el tema de que el origen y la sociedad donde crece la hija son distintos, ¿no? Claro. No quiero decir que el choque sea meramente por una cuestión cultural. Sino está la generacional ahí, ¿no? Sí. El propio enfrentamiento entre padres e hijos, ¿no? Y que el padre también tiene, digamos, unas características muy concretas. Sí, en la primera parte de la novela uno descubre algunas de esas características familiares que tiene Mimum, ¿no? Porque al principio nos traslada, pues eso, a una cultura en la que, por ejemplo, le decían a la mujer sobre estas cosas de que querían que tuvieran un varón, ¿no? Que la mujer era mejor visto que tuviera un varón. Le decían, no vayas a fiestas donde las miradas de las celosas pueden hacer cambiar el sexo del pequeño si fuese varón, ¿no? Es una sociedad matriarcal, machista, no sé cómo. Es una sociedad rural y es una sociedad donde cuando una hija tuya se casa, se va a vivir a la casa del marido y entonces, de alguna forma, pierdes mano de obra. O sea, pierdes la mano de obra. Esto es una cuestión tan práctica de perder mano. No, yo es la interpretación que le doy, ya te digo, en un ámbito rural los hijos son la mano de obra, son los trabajadores del campo. Entonces, en el momento en que tú, si solamente tienes hijas… Hijas, no tienes mano de obra. No, y aparte te vas a pasar la vejez solo porque si se casan todas y se van, no vas a tener los nietos en casa. O sea, es una estructura familiar amplia en la que yo no creo que sea solamente una cuestión de machismo, sino que a nivel pragmático se da eso. Lo curioso de este caso es el mismo protagonista que, en cambio, le atribuye a las mujeres otro tipo de, digamos, de características y prefiere tener hijas en vez de tener hijos, ¿no? Porque son leales, porque… Quizá por lo que él vivió en casa de pequeño también, que quiere tener hijas en lugar de hijos. Claro, porque precisamente son las mujeres las que consiguen legitimar este poder del… Claro, es que eso lo íbamos a preguntar. En el libro se ve que, bueno, pues el carácter del protagonista que se forja a través de una serie de hechos muy puntuales. Hay, por ejemplo, el capítulo espeluznante de una boda, por ejemplo, que no vamos a contar nada, pero en esa boda pasa algo que marca el carácter de cualquier persona. Que es el protagonista, que es el padre de la chica, que luego… Que relata la historia, que está relatado en tercera persona por la hija de este señor. Es decir, que como tantos hombres se forman en la educación que le dan las mujeres, en el halo protector que le dan las mujeres. Entonces, claro, ese tipo de sociedades en las que la mujer puede quedar en un segundo plano… Claro, no sé si decir responsabilidad, pero ahí las mujeres juegan un papel importante para que los futuros hombres sean así, ¿no? Claro, yo creo que sí. Yo estoy convencida de que no es solo cuestión de, bueno, este señor es un impresentable y se está comportando… Y pobrecitas las mujeres, pobrecitas sí, pero al mismo tiempo lo están protegiendo, lo están salvando continuamente y le están… Le están dando el poder que tiene de alguna forma, porque a lo mejor es mucho más fácil, digamos, que las responsabilidades las tenga otro, que las decisiones las tome otro y que tú puedas solaparte en eso y decir, bueno, yo no puedo hacer tal cosa porque… Porque, qué sé yo, porque mi hermano, porque mi padre o porque mi marido no quiere, ¿no? Entonces hay un doble juego y yo creo que no juegan… o sea, no es… muchas veces las mujeres no nos hacemos ningún favor a nosotras mismas en estos temas. Aquí cuento una historia que, bueno, que empieza a suceder hace dos generaciones con los padres de Mimou, los abuelos de la chica que cuenta la historia, ese Marruecos. Pero claro, el lector español en el fondo, no sé si lo habrán comentado ya alguien, pero esa cultura orientada a servir al hombre, salvando las distancias, ¿no se aleja mucho del pasado de un lector español, por ejemplo? No, no del pasado para nada, pero yo veo otras formas, digamos, de sumisión presentes hoy en día, no solamente en el pasado. Yo creo que sí, hay muchísimas actitudes que nos rodean, que nos recuerdan continuamente de que no hace tanto tiempo que, digamos, decidimos terminar con ese orden. Creo que, o sea, la, digamos, la explosión de lo que fue el surgimiento de los diferentes discursos feministas fue muy bueno para conseguir, digamos, la igualdad de derechos a nivel público y a nivel, por ejemplo, de leyes, etcétera, etcétera. Pero las conciencias yo creo que siguen... Hoy en día. Hoy en día siguen costando mucho de cambiar y solo hace falta dar un vistazo a las noticias y dar un vistazo a lo que está pasando para darse cuenta de que no es un problema tanto solamente de esas culturas alejadas que son bárbaras, ¿no? Y que no tienen cultura, no tienen civilización, sino que también en Europa está pasando eso. Claro, porque a veces... Yo cuando, perdona, cuando escribí la novela, que ya hacía meses que corría y todo el mundo me decía, y qué duro, ¿no?, el personaje, qué dura la novela y tal. Al cabo de unos meses, pues salió el caso de Austria, por ejemplo, y evidentemente que mi munche quedó ahí como un corredito, ¿no?, al lado del señor. Entonces, es como que no queremos reconocer que también en nuestra casa están ocurriendo esos problemas. Claro, pero es que es muy interesante lo que comenta porque sí es verdad que muchas veces aquí, en cualquier conversación, en la calle, usted habla de Marruecos o de estos países donde tratan a la mujer de una manera peyorativa. Nada, eso son otras culturas, está muy alejadas de la sociedad desarrollada, pero quizá no estamos tan lejos de eso. No, y creo que no nos hacemos ningún favor, o sea, pensando, creyéndonos la historia de que, bueno, aquí ya está todo solucionado. Entonces, ¿qué pasa? Que este discurso así eurocéntrico y etnocéntrico sirve, por un lado, para tener una visión muy mitífica de tu propia realidad, sino darte cuenta de los problemas que tienes en tu propia realidad. Y por otro lado sirve bastante para, digamos de alguna forma, tener una justificación para poder discriminar a ese extranjero que está entrando en tu país. Muchas veces uno de los discursos que salen es, bueno, no queremos esta gente porque nosotros con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, que no vengan ahora y nos cambien. Y vean con sus culturas y con sus formas de ser. Yo he vivido en Marruecos poquísimo tiempo y las discriminaciones que me he encontrado por cuestiones de género no me las he encontrado en Marruecos porque ahí no vivo, vivo aquí. Y en ámbito laboral, digamos en relaciones personales, te das cuenta de que realmente sigue faltando un cambio profundo de la mentalidad. Pero en la sociedad, no en las leyes. En la sociedad. Es que el problema además es que a nivel, digamos, público nos hemos hecho la idea de que el problema está resuelto. Y creo que no, que no, vamos. El problema de la igualdad, de... Sí, no sé, yo creo que no es tanto la igualdad, o sea, vamos a ser todos iguales y se acabó el problema, sino de la equidad, ¿no? Yo creo que se me reconozca también mi naturaleza particular como mujer. O sea, yo no soy igual que un hombre, pero es que no quiero ser igual que un hombre. Y por lo tanto, creo que no se intente domesticar y manipular esa naturaleza propia de las mujeres, ¿entiendes? Para convertirla en una naturaleza propia del hombre y que todo sea igual. Sí, y que... y de alguna forma encarrilarla siempre hacia... Hacia un, qué sé yo, un modelo de feminidad productivo y a trabajar todas y qué es eso de... O sea, trabajar, evidentemente, es algo positivo, ¿no? La emancipación económica está muy ligada a la emancipación personal, ¿no? Pero de ahí a vulnerar absolutamente las características de cada una. En un tema, por ejemplo, que a mí me... la verdad es que me revuelve mucho, ¿no? El de la maternidad. Yo quiero disfrutar de mi maternidad. Me parece muy bien poder ir a trabajar, pero en el momento en que tengo la necesidad de ejercer de madre, quiero ejercer, no quiero sentirme continuamente como peleando conmigo misma porque no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo, porque no estoy cumpliendo como trabajadora y no estoy cumpliendo como madre al mismo tiempo, ¿no? Pero eso es que haría falta. La iniciativa privada, las empresas pusieran algo de su parte. Claro, y que los gobiernos, en vez de estar creando aparcamientos para niños, que pongan otro tipo de... o sea, es que a mí me da mucha gracia, ¿no? Cuando se habla de conciliación laboral, se asocie a más guarderías. No, no, yo no quiero más guarderías, yo quiero trabajar de 9 a 5 y que a las 5 pueda ir a recoger a mi hijo al colegio. No aparcarlo en una guardería, como dice usted, ¿no? Claro, y para eso tiene que haber un cambio desde la propia empresa y lo que pasa es que los gobiernos difícilmente se van a poner a atacar a los que tienen el poder económico, ¿no? Sino que es más fácil, bueno, vender el poder... Por ejemplo, esto del chequeo 2.500 euros, por ejemplo. Bueno, ¿y qué hago con el hijo cuando ya se me hayan acabado los 2.500 euros? ¿Se lo devuelvo al presidente? Es que claro, 2.500 euros para un bebé es nada. O par de días. No se trata de eso, es que no se trata de eso. Yo no necesito ese dinero para ejercer de madre, porque si puedo, por ejemplo, darle el pecho tranquilamente y sin presiones, no voy a necesitar el dinero para comprarle leche artificial, que es carísima, ¿no? Si voy a poder estar con él durante los primeros meses, que es lo que creo, por instinto, cualquier madre quiera hacer, no voy a necesitar pagar ninguna guardería, ningún canguro, ¿no? Y ya se ahorra usted bastante más que 2.500 euros. Claro, claro. Pero, no sé, es que se pasa de un extremo al otro, ¿no? De la imposición de una maternidad obligada y estar en casa y cuidando a los hijos y a vendernos el modelo este de la supermujer, que para mí es tan aberrante como el otro, ¿no? Porque te está vulnerando absolutamente tus partes más esenciales. Hablaba hace un momentito de domesticar, que como a las mujeres se les domestica para ser como hombres, ¿no? O supermujeres. Y es curioso porque en el libro menciona en unos capítulos dedicados a Mimun, cuando es joven, que decía, se había hecho mayor y había empezado el difícil arte de domesticar a las personas, de crear vínculos, como diría el zorro, ese zorro del principito maravilloso. Bueno, menos mal que... Sí, sí, ese es un personaje literario, creo, universal, el zorro del principito, que le enseña a ese principito a tienes que domesticarme para que seamos amigos. Y a otros, leyendo ese pequeño fragmento del libro, se nos ocurre, si ese principito llegara en este momento aquí con nosotros, o fuese partícipe de esta historia, ¿usted va a qué sería su reacción? ¿Qué le diría a Mimun? O esas preguntas que hacía el principito, ¿no? Pues no lo sé, porque creo que le agarraría un escalofrío, ¿no?, de ver según qué cosas. Pero, bueno, ahí era una especie de guiño con el lector, porque evidentemente la domesticación que lleva a cabo, o que intenta llevar a cabo Mimun, tiene poco que ver con ese proceso pacífico del conocimiento mutuo del que habla el principito en relación al zorro, ¿no? Claro, siéntate primero aquí lejos, luego un poquito más cerca para ir acostumándote. Hoy no tenemos esa paciencia para, entre comillas, domesticar a las personas que queremos. Yo creo que no tenemos tantos velos que nos están distorsionando la visión del otro que nos cuesta muchísimo ni siquiera reconocerlo, o sea, siquiera reconocerlo y darnos cuenta de que la persona que tenemos enfrente, pues comparte muchísimo más con nosotros de lo que imaginamos, ¿no? En esta historia del último patriarca, claro, es imposible no hacerle la manida pregunta de si es autobiográfica, porque usted procede de Marruecos, y aquí quizá tuvo un enfrentamiento tan masivo como la hija con Mimun, pero usted tuvo que vivir algo parecido, ¿no? Sí, yo creo que lo que pueda parecer, o sea, lo que pueda parecer más similar a mi historia es algo muy común, que están viviendo miles y miles de chicos y chicas que viven en España, que llegaron hijos de inmigrantes y están en ese espacio un poco incómodo de no pertenecer a ningún lugar e intentar buscar su lugar en el mundo, ¿no? No se puede escapar de estar hablando de uno mismo si realmente se es honesto con el texto, ¿no? Porque, pero no, ya digo, no en esa línea, digamos, más o menos aparente del argumento, sino en algo más profundo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sentimiento de este desarraigo, ¿no? En eso sí me reconozco en la protagonista, ¿no? De estar buscando referentes, de estar buscando un lugar, de no encontrar referentes por ningún lado y estarlos buscando, pues, por ejemplo, en la literatura mismo, ¿no? En otras mujeres, en las mujeres que la rodean. En eso sí me reconozco. O sea, y lo otro creo que es, bueno, o sea, es anecdótico, ya digo, puede, o sea, cualquier familia que tenga hijos aquí, que haya venido de fuera, se va a encontrar con esa realidad, ¿no? Y tampoco es muy, creo que para el actor tampoco es muy relevante, ¿no? Si es... Sí, que el argumento está muy definido, es ficcionado, una novela, pero el fondo de ese argumento, bueno, pues hay que sacar algo de lo que uno lleva dentro, supongo, para poder... Es que precisamente es eso lo que a lo mejor te empuja a escribir, ¿sabes? O sea, esa necesidad de contar esas sensaciones, de reformular esa realidad que no acabas de comprender, ¿no? Y a través del texto, de alguna forma, lo haces, esa realidad la haces más creíble, ¿no? Claro, es que es una especie de terapia casi, ¿no? Sí, sí, sabes que hay muchos psicólogos que recomiendan y yo estoy convencida del poder curativo de la literatura, ¿no? Y de la palabra, sí, sí. Qué bonito. Nayate, vamos a pedir que nos regales un pequeño fragmento de tu novela, que antes elegimos este fragmento. A ver cómo sale en castellano, porque es la primera vez que voy a leerlo en castellano. Para escapar del poltergeist, si no tienes una señora chillona y bajita como Tanjina Barons, debes reír mucho hasta sentirte las costillas a punto de estallar. O debes llorar mucho hasta sentir que te has vaciado. O debes tener un orgasmo que, según cómo se mire, también es vaciarse. Yo todavía no sabía de eso, de tener orgasmos. A padre no le gustaba que nadie llorara y a madre no le gustaba que nadie riese. De manera que comencé a leer, palabra por palabra, aquel diccionario de la lengua catalana. Todos decían qué niña más inteligente, qué niña más estudiosa, pero eso lo era para buscar una de las tres cosas. Gracias. 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 Gracias.